Noticiero El Vigilante Jennifer Maybelina Alextranda Herrera Arevalo, alias la patrona de 25 años de edad, fue detenida durante los allanamientos en los municipios de Santa Elena y Sayaché, Petén. La Policía Nacional Civil y el Ministerio Público realizaron cinco allanamientos en los municipios de Petén, donde confirmaron la captura de dos personas, entre ellas una mujer identificada como la patrona. Jennifer Herrera, la patrona, es señalada de liderar supuestamente una estructura de narcotráfico y sicario. Además, es a quien el candidato Carlos Pineda señaló de planificar su asesinato.